sí aprendrá para sacar el lado sí no se esta viniendo la agua de ahí ya para acá no 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 hay nada, es seco, ¿no? Ok está pensando en una leca o algo Pero no Ok Ahorita, porque si no la metes por aquí y se sale toda. Siempre, siempre se tiene que meter por aquí. Adentro ahí tengo una chamarra, me la traes para taparla para el sol. Adentro ahí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 la cabeza está metida en el soquete ok, so what happened is the jetter I was unclogging the drain field with the hydrojetter because we thought it was clogged turns out that it wasn't clogged that the pipe was broken that goes into the drain field from the septic tank and if you like the fuel I'm sorry but it doesn't count the fuel is a a ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡No!